Por ti haré Si agua te falta Subir al cielo y descondenceré las nubes O si la luz rayó del sol o de una estrella Te lo daré No existe la palabra imposible Cuando te entregas solo por amor Mi alma aquí esperando está desnuda Porque no existe nadie como tú Como tú Como tú Cuéntale al mundo como te amo Dile que no vivo sin ti Que eres lo mejor que me ha pasado Que yo soy un loco por ti Cuéntale al mundo como te amo Dile que no vivo sin ti Que eres lo mejor que me ha pasado Que yo soy un loco por ti 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 Mi alma aquí esperando Mi alma aquí esperando está desnuda Que yo soy un loco por ti 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 Que yo soy un loco por ti